Miren, este es el producto final de todo este proceso de elaboración, de fabricación del calzado aquí en Tikul, Yucatán. Hola, ¿qué tal amigos y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Seguimos aquí en la ciudad de Tikul, Tikul, Yucatán. Aquí se fabrica calzado, pues vamos a dar una vuelta por las diferentes zapaterías, por las diferentes fábricas de zapatos, a ver con qué curiosidades nos encontramos. Bueno, andamos en busca de una fábrica de calzados para ver precisamente el paso a paso de la elaboración de los zapatos. Nos dijeron que en la colonia obrera, por allí está la zona de las fábricas, así que vamos para allá esperando encontrar alguna. Por cierto, les comento que cuando vengan aquí a Tikul, les van a estar hostigando unos en triciclos, en motos, que andan pues cazando turistas, se entiende, ellos viven de eso. Y pues ya estará en ustedes si contratarlos o no. Si no los quieren contratar, pues buscar la manera amable de decirles, pues no, gracias. Y ser muy paciente, porque si les van a estar hostigando. Y pues nada más es de ir a la colonia obrera, en la colonia obrera de Tikul, es donde se encuentran las fábricas de calzados y las zapaterías. Búsquenlo en Google, colonia obrera, y ahí van a encontrar todo lo que buscan. Meeshow está bonito porque tienen artesanal, y tienen... se ve artesano. Aquí estamos con una de las fabricantes de calzado en Tikul Es la señora zapatería Emi ¿Y usted se llama? Emi Emi es la dueña fabricante de esta zapatería Bueno aquí estamos en la fábrica y nos va a mostrar el proceso de cómo poco a poco desde la selección del material hasta el calzado que es el producto final Vamos a ver En esta sección miren están todos los materiales, telas que van a utilizar para darle esa bonita vista a los zapatos, zapatillas, sandalias y demás que en esta fábrica realiza Este es uno de los materiales que luego se suele utilizar por temporadas muy pedido que es el animal print Y miren este, se ve muy muy padre, también como de serpiente, pero no es de serpiente, así que muy muy bien El proceso es este el primero, miren, este material, este así viene el material, miren, este es el forro acolchonadito que tiene, ya vio Entonces ya después ellos lo costuran, le pasa lo que es el pegamento y luego lo corta Ese es el molde del zapato Es el molde del zapato y ese es el forro Costuran lo que es la orilla, lo que es el forro, lo que viene acolchonadito del zapato Se junta con el material y ya para que tenga ya un acabado muy acolchonadito Entonces ya luego lo pasamos a que al que lo monta en la horma, que es el ensuelador Y de esta manera el no... Don Chucho, venga para acá Ándale, venga, monte uno, don Chucho Ándale, ahí lo va a montar Es el montado Es un tesado así Es desbastarlo, bajarle para que esté planito Que se pegue bien la base Ya tiene pegamento así para la planta ¿Ves? Tiene pegamento Se espera que se seque Ya tiene así Hasta que se seque Le pone la medida Ya Y se pega con el martillo Se aplasta todo a la orilla Bien pegadito Miren, este es el producto final de todo este proceso de elaboración, de fabricación del calzado Aquí en Tikul, Yucatán Es un flats que muy, muy común se suelen utilizar Le agradecemos a la señora Emi y también a todo su equipo de trabajo Pues por permitirnos grabar todo este proceso Y esto es solamente una pequeña muestra Además están las zapatillas Sí, mucha variedad de calzado, ¿verdad? De líneas, de líneas, de todo ¿Para hombres también? También chancos de caballero Bueno, por ahí sandalias Muy, muy amable doña Emi Nos está... Pues a Isa les va a regalar unos zapatitos de su talla Entonces Isa está eligiendo ahí Bueno y hasta aquí vamos a dejar este videoblog Pero no lo voy a despedir yo Porque el video fue más de zapatos de mujer Así que lo voy a despedir Isa Y me voy muy contenta, muy alegre, muy agradecida Miren nada más Me llevo este lindo par de zapatillas Animal Print Que ya tendré para ponérmelo en alguna ocasión Por supuesto de la zapatería Emi Le agradecemos a la señora Emi También a su hijo Gadiel Que nos hizo el favor de traernos hasta acá Por ahí les vamos a dejar algunos datos en la pantalla De muchas, 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 muchas gracias de verdad La dirección de este lugar La dirección de este lugar es calle 14 La fábrica Porque tenemos también las sucursales de la calle 17 Entonces la calle 17 es donde está la sucursal Acá es la fábrica también Y cuando gusten vender zapatos Les damos buen precio y les damos un descuento Pues ahí está Si ustedes quieren contactar por ahí a la señora Emi Para cualquier duda, sugerencia Les pueden hacer envío Así que escríbanos, déjenos en los comentarios Y nosotros les ponemos en contacto con ellos Nos vemos en un próximo video Y suscríbanse, denle like y compartan Bye En el próximo capítulo Así me pongo yo cuando Lacho no me quiere comprar lo que le pido Ya estamos aquí recorriendo los pasillos del zoológico Estoy viendo especies, animales que nunca había visto en persona Ni tan cerquita Oigan, si hay bastantes, bastantes animales Gracias por ver el video